... ... Bueno, buenos días Salvador... ...buenos días Antonio... ...aquí estamos en el Palacio Congreso de Torremolinos... ...con Salvador Moreno Peralta... ...una de las figuras más significativas... ...y cualificadas de esta ciudad... ...en la arquitectura... ...tanto de finales del XX como en comienzos del XXI... ...y vamos a tener oportunidad de conocer... ...un poco su trabajo y su... ...y su profesión... ...cuéntanos un poco brevemente... ...la historia de tu estudio ¿no? Bueno... ...brevemente este... ...yo nací en Málaga pero... ...toda mi infancia y toda mi... ...juventud digamos la pasé... ...en Madrid... ...en la Escuela de Madrid... ...ahí donde nos formamos... ...en el año 72... ...vine con unos amigos a Málaga... ...para unas cortas vacaciones... ...encontré una señora estupenda... ...muy guapa... ...que es hoy mi mujer... ...y esas cortas vacaciones... ...ya duran 52 años... ...esa es un poco la historia del... ...soy por consiguiente... ...lo que se llama un arquitecto de provincias... ...que eso es algo que... ...de alguna manera merma un poco... ...o dificulta un poco... ...las pretensiones de notoriedad... ...que tantos colegas nuestros... ...tienen... ...pero por otro lado... ...también te permite... ...hacer más cosas... ...que las que probablemente... ...pudieras haber hecho en la capital... ...y eso es interesante... ...¿por qué? ...porque tocas un amplio espectro... ...de todo lo que concierne... ...a nuestra profesión... ...sin dedicarte exhaustivamente... ...a viviendas... ...o algo como harían a lo mejor... ...un arquitecto de eso... ...exactamente... ...y entonces... ...¿cuál es la ventaja que tiene eso? ...muy interesante... ...porque cada obra... ...a ser distinta... ...te la tienes que tomar... ...como una tesis doctoral... ...lo cual quiere decir... ...que estás ejerciendo la profesión... ...en un estado de formación permanente... ...y eso es muy interesante... ...muy interesante para... ...como enriquecimiento personal... ...y sobre todo... ...una fórmula estupenda... ...para no aburrirte... ...bueno y actualmente... ...el estudio ha crecido ya... ...¿no? ...también... ...no, ha menguado... ...el estudio ha... ...ha menguado... ...ha menguado porque... ...bueno primero porque tienen que menguar... ...porque ya digamos... ...aquí hay dos formas de... ...de ejercer la profesión... ...una es la de toda la vida... ...y otra la de los que se hacen... ...escapado... ...y de una forma... ...no te voy a decir industrial... ...pero sí... ...muy empresarial... ...y que no está al alcance nuestro... ...no está en modo alguno... ...pero realmente en este momento... ...las obras y los proyectos que... ...que puedes abordar... ...a ver... ...yo te diría que... ...que más que eso... ...que más que eso... ...el proyecto es... ...cómo abordar un proyecto... ...sencillamente porque... ...el gran problema de esta profesión... ...es cómo tramitarlo... ...no es hacer un proyecto... ...no es que tengas un encargo... ...no es ni siquiera hacerlo... ...con la dificultad que se comporta... ...es gestionarlo... ...claro... ...y eso llega un momento... ...en que si tienes 40 años... ...pues es una aventura apasionante... ...ahora si tienes la edad que tiene uno... ...ya no... ...porque... ...está uno más cerca del compost... ...que de la actividad profesional... ...y eso... ...¿qué pasa?... ...pues que es bastante frustrante... ...sobre todo para la gente... ...que está en el estudio... ...seguimos con la misma ilusión... ...bueno... ...es una mentira como... ...como la copa a un pino... ...lo que te acabas de decir... ...bueno pues aprovechamos... ...para que nos cuentes... ...qué proyectos tienes en marcha actualmente... ...no pues es lo que te digo... ...el proyecto que tengo en marcha... ...es ver cómo se pone en marcha un proyecto... ...pero bueno... ...proyectos... ...por ejemplo de... ...viviendas para jóvenes... ...a ver si te suena... ...viviendas para jóvenes... ...con equipamientos... ...multiusos... ...multi no sé qué... ...multi generacional... ...con coworking y con historia... ...te suena verdad... ...vale pues este es un proyecto... ...que tiene 20 años... ...promovido por la Junta de Andalucía... ...por el Ayuntamiento de Málaga... ...con eso ya te quiero decir todo... ...es decir ya... ...todo ese programa que te acabo de decir... ...es como... ...todo esto es lo que se suele hacer... ...bueno... ...hace 20 años era innovador... ...hoy ya pues vamos a intentar sacarlo como sea... ...no... ...y fíjate bien... ...más que... ...más que proyectos significativos... ...ahora... ...había edad... ...después de 52 años... ...lo que me interesa es... ...lo que más nos interesa... ...es hacer... ...muy bien los proyectos... ...muy bien los proyectos... ...proyectos que estén a nuestro alcance... ...eh... ...pero que realmente puedas decir que... ...de la A a la Z... ...es un proyecto que tú has podido controlar... ...sabemos que eso es muy difícil... ...es prácticamente imposible... ...pero en cualquier caso... ...es un retorno... ...a una cierta... ...versión... ...y concepción artesanal... ...de nuestra profesión... ...que... ...que evidentemente ahora... ...no es la que... ...la que hay que tener porque está... ...porque las obras de arquitectura... ...se nos han escapado... ...un poco de nuestro control... ...dada su tecnificación... ...pero en cualquier caso... ...eh... ...sí... ...me produce... ...mucha más satisfacción... ...que otra cosa... ...a mí... ...las grandes obras... ...de nuestros colegas... ...me amedrentan... ...¿por qué me amedrentan?... ...porque yo pienso y dices... ...yo... ...esto yo no lo puedo hacer... ...y en cualquier caso... ...no lo puedo hacer... ...y en consecuencia... ...se lo tengo que entregar... ...a otro agente... ...a uno de Arup de turno... ...o a... ...sabe Dios... ...a cuantas ingenierías... ...¿no?... ...entonces volver un poco... ...a tener una relación directa... ...muy directa... ...entre... ...entre... ...el tablero... ...hablo de tablero... ...o el ordenador... ...y... ...y la obra es algo que... ...aquí ya al final de... ...una vida profesional... ...es lo que más nos interesa... ...muy bien... ...nos gustaría que nos contara... ...alguna anécdota... ...vinculada con tu trabajo... ...con el estudio... ...con las direcciones de obra... ...bueno... ...tú sabes perfectamente Antonio... ...que esta es una de las profesiones... ...que más anécdotas... ...sin lugar a duda... ...pero te voy a contar una... ...una que fue... ...especialmente significativa... ...porque tiene bastante fondo... ...este... ...hace 15 años hicimos... ...la Escuela de las Ingenierías... ...es un edificio muy largo... ...muy largo... ...muy largo... ...en una parcela en día hablada... ...de 250 metros de longitud... ...por 50... ...este... ...es un edificio hiper tecnificado... ...pues tuvo la primera calificación... ...energética... ...a... ...a... ...en un edificio tecnológico... ...para su momento yo creo que... ...que... ...avanzado... ...bien... ...pero era muy largo... ...y entonces... ...le queríamos hacer una fotografía nocturna... ...llamamos a Azurmendi... ...para que nos hiciera una foto... ...no fuimos lejos... ...para intentar sacar el edificio entero... ...de noche... ...pero claro... ...la luz y el aire acondicionado... ...funcionaban de una manera presencial... ...es decir... ...sólo se encendía aquello que estaba ocupado... ...porque no había dinero... ...para poder mantener un edificio así... ...entonces... ...con dos arquitectos del estudio... ...pues nos pusimos lejos... ...tú ponte en una esquina... ...para mantener continuamente el edificio encendido... ...cosa que no logramos nunca... ...ya... ...acabo de dos horas ya totalmente desconsolado... ...pues es imposible... ...y nos fuimos al edificio donde estaba... ...un guardia de seguridad que era un tipo formidable... ...y entonces... ...me vio tan desconsolado que me dijo... ...desengáñese don Salvador... ...con tanta informática... ...se ha perdido la cultura del interruptor... ...y tenía toda la razón... ...porque si hubiera habido un interruptor... ...simplemente andando en una manivela... ...se hubiera encendido todo... ...la cultura del interruptor... ...bueno... ...hagamos ahora un pequeño test... ...¿con qué arquitecto te gustaría tomarte un café... ...y qué le preguntarías... ...bueno fíjate... ...primero si es un café tendría que ser... ...un arquitecto desde después del descubrimiento de América... ...porque antes no había café... ...entonces pues fíjate tú... ...desde Brunelleschi, Bernini, Bramante... ...hasta nuestro día ¿no?... ...realmente pues fíjate tú... ...meterte 24 horas en el estudio de Álvaro Alto... ...por ejemplo lo que puede ser... ...tremendo maravilloso... ...tremendo maravilloso... ...pero concretamente para no divagar... ...me gustaría echarme una tarde... ...con don Alejandro de la Sota... ...que es el único arquitecto de los grandes... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...que no he conocido o me ha dado clase... ...porque fuimos una generación privilegiada... ...que hemos pasado por las manos de Fernández Alba... ...de Fullahondo... ...de Rafa Moneo... ...de Saino Iza... ...yo qué sé... ...de Corrales, Molezum... ...pero no desde la Sota... ...entonces yo le preguntaría... ...que a ver... ...cómo hizo el gimnasio... ...¿cómo le salió el gimnasio? ...con aquella sección maravillosa... ...esa maravillosa sección... ...exactamente... ...yo sí lo conocí... ...a Alejandro... ...fíjate... ...y hubo oportunidad... ...en Sevilla... ...pues ese... ...ese fue el único que no conocí... ...y fíjate que era... ...que era... ...que eran unos momentos... ...veramente magníficos... ...porque en aquellos días... ...yo recuerdo un... ...un hecho increíble... ...que fue la presentación... ...del edificio Girasol... ...por parte de José Antonio Coderz... ...en la sede de Duarte... ...en Madrid... ...bueno... ...¿quién estaba allí? ...todos... 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 ...todos Madrid... ...historia... ...historia viva de la arquitectura... ...todo el mundo... ...hasta Gutiérrez Sotom... ...que estaba detrás de una columna... ...y alguien le dijo... ...Pichichi... ...sal... ...y no te escondas... ...bueno algo así... ...ahí estaban todos... ...y nosotros somos unos estudiantes... ...entre... ...entre... ...entre verdadero... ...lejendas... ...bueno... ...y entre las arquitecturas... ...que has visitado... ...en tus múltiples viajes... ...¿cuál es la que más te ha emocionado? ...bueno... ...muchas claro... ...como es lógico... ...muchísimas... ...pero vamos a ver... ...para ser concretos... ...mira... ...hace mucho tiempo... ...fue Villa Mairea... ...Villa Mairea... ...en... ...por una razón... ...bueno... ...ahí era... ...ahí es cuando... ...realmente te dabas cuenta... ...de lo que era la arquitectura... ...hasta ese momento... ...te la habían contado... ...te la habían contado muy bien... ...en la escuela... ...pero experimentarla... ...fue justamente allí... ...la incardinación en el lugar... ...este... ...la... ...poesía... ...nórdica... ...digamos... ...que salía de todo aquello... ...el cariño por... ...el pequeño detalle... ...en fin... ...todo lo que Álvaro Alto... ...atesora... ...pero sobre todo una cosa importante... ...Antonio... ...que es lo siguiente... ...que es decir... ...esto lo podría hacer yo... ...quiero decir... ...que si yo tuviera el talento... ...de Álvaro y ahí no alto... ...yo podía hacer aquello... ...estaba a mi alcance... ...con lo cual decía... ...bueno qué barbaridad... ...o sea... ...esta obra de arte... ...esta maravilla... ...está a mi alcance... ...otro tipo de obras... ...evidentemente ya no... ...pero esa... ...tenía bastante... ...una especial simpatía por ella... ...porque digamos... ...que teóricamente... ...podía estar a mi alcance... ...y la otra fue... ...más reciente... ...porque tardé mucho tiempo en ir... ...fue Santa Sofía... ...en Santa Sofía... ...pues... ...también es indiscritible... ...digo que es indiscritible... ...es decir... ...son de estas obras... ...que realmente... ...el lenguaje no es suficiente... ...para poder expresar lo que hay... ...sencillamente... ...víbelo como experiencia... ...vas a oír unos murmullos... ...en que no sabes muy bien... ...cómo clasificar... ...historia... ...arquitectura... ...religión... ...guerras... ...mediterráneo... ...un montón de historias... ...que es que te meten en el oído... ...cuando estás paseando por un lugar... ...que además está lleno de gente... ...pero es un murmullo... ...digamos que como de... ...de plegaria... ...que se oye en todo aquello... ...más allá lógicamente... ...de las condiciones estrictamente arquitectónicas... ...que son verdaderamente sobrecogedoras... ...sin lugar a dudas... ...¿qué tipología te gustaría hacer... ...que todavía no hayas abordado?... ...bueno... ...vamos a ver... ...hay infinitas... ...tipologías... ...pero realmente... ...vamos a ver... ...no ha estado a mi alcance... ...hacer un aeropuerto... ...ni siquiera un rascacielos... ...pero te puedo insistir Antonio... ...que en este momento... ...¿qué tipología?... ...pues mira... ...dame una casita... ...en la que te digan... ...vas a hacer la casita... ...tú... ...desde la A a la Z... ...desde Cimientos a Cumbrera... ...eh... ...entonces... ...y realmente hacerla... ...bien... ...exactamente con la misma actitud... ...eh... ...que decíamos de Alba... ...y ahí no alto... ...con respecto a Villa Mairea... ...esa es el tipo de... ...un lujo sin duda... ...una pregunta... ...más complicada... ...¿cómo crees que actualmente... ...la sociedad... ...valora nuestra profesión?... ...¿del 1 al 10?... ...¿dónde la ponemos?... ...del 1 al 10?... ...pues mira... ...yo creo que pasa por todos los números... ...del 1 al 10... ...porque... ...eh... ...vamos a ver... ...eh... ...no hay nada más... ...eh... ...eh... ...privado... ...paradójicamente... ...que la relación... ...eh... ...del individuo... ...el ciudadano con lo público... ...porque realmente... ...tú moldeas tu condición de ciudadano... ...eh... 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 ...en contacto... ...en el roce... ...cotidiano... ...con los edificios... ...que conforman tu ciudad... ...hasta el punto de que es un paisaje... ...exterior... ...pero también es interior... es tuyo. Y eso te da como una cierta relación con respecto a las obras de posesión. La ciudad es mía, la ciudad es mía porque es aquí donde yo estoy viviendo. Es como una transposición, digamos, a otra escala de mi propia casa. De forma tal que cuando aparece una casa nueva o un edificio nuevo o demuelen uno, tú te indignas porque dicen, coño, que me tienen que haber pedido permiso, porque forma parte de esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que generalmente el arquitecto que hace esa casa, que hace ese nuevo artefacto que antes no estaba, es percibido como una especie de intruso. Es un intruso porque viene a meterte mano en el salón de tu casa, que es la calle, de alguna forma. Entonces, eso al principio suele ser algo agresivo y que puede producir incluso rechazo, pero poco a poco, si la obra es buena, se va aclimatando. Y se va, poquito a poco, imperceptiblemente, se va introduciendo en la memoria individual y colectiva de esa ciudad, hasta el punto que llega un día en que ya, dice, en que del uno hemos pasado al diez. Entonces, nada mejor que poder decir, esta obra es un diez, pero no sé de quién es, porque disolver la figura del arquitecto en el anonimato de una ciudad también es algo verdaderamente grande, más incluso que la notoriedad que pueda significar la individualidad de un edificio importante, que desde luego es algo a tener en cuenta. Pero como decía Alexander Mr. Leach, el no salirse de la fila y que realmente ese estilo, esa unión, ese carácter, ¿no? Ese carácter general de las ciudades que amamos están hechos de las portaciones que fueron individuales, pero que están disueltas en el alma colectiva de la ciudad. Y eso es grande. Yo creo que eso es una de las cosas más meritorias y más satisfactorias que tiene nuestra profesión, el anonimato. Bueno, un poco de memoria, Salvador, ¿qué querías ser de pequeño? Dependiendo de la, pues, yo qué sé, de la película que hubieras visto en ese momento, yo quería ser, pues, qué sé, Joe Tyron Power, pero, no, pero realmente te voy a decir una cosa, yo lo que quería ser era sobrino de Audrey Hepburn, para que Audrey Hepburn me viniera a recoger todas las tardes al colegio en un cochazo y que lo me gusta, me gusta, está muy bien. Bueno, ¿nos recomendarías un libro? Sí, te recomendaría un libro que acabo de leer, se llama Las Perfecciones, de Vincenzo Latrónico, no te lo pierdas, es una auténtica maravilla, es decir, se llama Las Perfecciones, es un contraste, digamos, que entre el mundo privado interior de una pareja, pues, de diseñadores del sur de Europa que va a Berlín, que es la apoteosis del Ocult en ese momento, del cosmopolitismo, y el contraste con una sociedad que te promete, que te promete mucho, te promete desde luego, es una sociedad promisoria de libertad, pero luego te das cuenta que al final no hay tanta libertad en ello, y ese contraste entre los anhelos que pertenecen al mundo privado de esa pareja joven, no sé si de la generación Z, Q, Millenia, no sé qué, pero de luego joven, y una sociedad que aparentemente te lo da todo, pero que luego ves que realmente no te deja resquicios para unos parcelas de libertad que realmente lo que te está haciendo es coartarla. Bueno, es una novela muy bien escrita, compleja, pero sobre todo en la que te vas a ver perfectamente reflejado, y más, la gente más joven que nosotros, pero perfectamente, se llama Vincenzo Latrónico, y es un Chavea que tiene 30 años el tío. Qué bien. Bueno, y hablemos un poco de deporte, ¿qué deporte se te da bien o practica? Es decir, deporte no, en el colegio practicabas todos, pero no destacabas en ninguno, la gimnasia, la gimnasia, pues no se me dio mal, pero enseguida pues hubo que dejarlo, a partir de ahora practico el deporte de ver los deportes que hacen otros, ¿no? Y este, y bueno, no es que no admire el deporte, me encanta, me encanta el fútbol, y por supuesto vamos a ver, me declaro un madridista. Sí, porque con el Málaga no vamos a ningún lado. ¿Qué vamos a hacer o no? Eso es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, eso ya es un fario, eso es una maldición, en este caso catarí. Bien, lógico. Bueno, demos la vuelta, vamos a la cocina. ¿Qué plato se te da bien o qué plato es el que más te gusta? No, mira, cuando me casé, algo debí hacer en la cocina mal, porque una tortilla apareció en el techo, y a partir de eso me han prohibido en mi casa entrar en la cocina, es decir, está muy bien, yo no sé si aquello de la tortilla fue intencionado, probablemente sí, en el subconsciente, en consecuencia no, pero me gusta comer, evidentemente. ¿Y cuál es tu plato favorito? Mira, mi plato favorito, te voy a decir dos cosas, mi forma de comer favorita sería ir todos los días al barrio viejo de San Sebastián y comer a base de pinchos, eso es, como diría nuestro querido presidente del gobierno, imbatible. Bueno, pero este, y otro plato que te va a sonar muy raro, que es la jarira, del ramadán, yo hago ramadán, yo hago ramadán y no por razones religiosas, sino porque me entusiasma la jarira, creo que es un plato, desde el punto de vista nutricional y dietético, sabio, si se puede hacer ramadán, si luego te espera por la noche un plato de jarira, pues puedes hacer un ramadán y puedes hacer lo que te dé la gana, pero es un plato magnífico, magnífico, y es que mi mujer es de Casa Blanca, entonces hay muchas reminiscencias de la cultura marroquí todavía presentes en mi casa, y entre ellos la jarira. Qué bien, magnífico. Bueno, y si por un momento fueras director de cine, ¿qué tipología o qué película te gustaría hacer? El noir, sin duda, el noir, el noir generó noir por muchas razones, primero, históricamente dieron auténticas obras maestras, la estética noir en el blanco y negro, que también la hay en color, pero en el blanco y negro es heredera del expresionismo alemán, de Murnau y de Robert Wittner, pero es que eso ha llegado muy lejos, ha llegado muy lejos con Orson Welles, con Houston, etc., y creo que es un poco precedente también del cubismo, es decir, esa especie de, esa forma es la función oblicua, esa que te desestabiliza y te obliga a caminar, te obliga a recorrer, porque si no recorres el edificio, entonces no has tenido una experiencia arquitectónica. Bueno, pues en cierto modo, la forma de filmar los encuadres del cine negro, si hablamos todavía únicamente del aspecto puramente técnico, pues aparte de haber deparado obras maestras del cine, tiene cierto que ver también con la arquitectura, es muy inspiradora, y luego desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de los contenidos, está muy bien eso, es decir, que un género en el que los héroes sean perdedores da un juego bárbaro, ya te puedes imaginar, y por no hablar de otro subproducto, de otro producto que emana del cine negro, que es la fan fatal, la mujer fatal, eso también. Pues mira, al hilo viene muy bien la última pregunta, ¿cuál es para ti la tarde perfecta? ¿Cómo te la plantearía? Cualquier espacio temporal perfecto, siempre la víspera, la víspera del perfecto, yo creo que ya lo decía no sé quién, pero bueno, la víspera, y entonces, hablando de víspera, pues generalmente los viernes por la tarde, porque claro, ¿qué pasa? Los viernes por la tarde tienes un horizonte inmediato de un sábado y un domingo que sabes que la gente no te va a dar el coñazo, no van a haber clientes, no vas a tener, te van a dejar un poquito en paz para poder hacer todo lo que tú quieras, entonces, ¿y qué pasa con eso de todo lo que tú quieras? Al final, es no hacer absolutamente nada, que es una cosa muy difícil, es decir, lo que se llama la procrastinación, que es un arte que hay que ejercer, hay que ejercer y hay que dominar, y yo estoy en ello.